Chequen la información en la descripción, no, la información, sí. ¿Qué onda maníacos? Yo soy el Barbas y en el día de hoy vamos a probar esta muy bonita guitarra modelo Carcarias Taurus de Parada Custom Guitars. El buen Toñito que tenemos aquí en Maniacs Workshop hizo esta belleza de guitarra. Cuerpo y brazo de Nogal, diapasón de Barcino, puente Hip Shop y esta bonita pastilla es una Burn Knuckle BH2. Vamos a escucharla, ¿qué tal? Me hubiera gustado que tuviera dos pastillas para probar Bridge y Neck, pero bueno, nada más tenemos Bridge, tenemos Split Coil y en esta ocasión la pastilla que va a sonar al momento de hacerle Split Coil es la pastilla de adentro. Vamos a checar qué tal. Un saludo de Nogal, deapasón de Barcino, que va a sonar al Barcino, deapasón de Barcino, que va a sonar al Barcino, deapasón de Barcino, que va a sonar al Barcino, deapasón de Barcino, que va a sonar al 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 barcino. Si quieren contactar a Toñito para que les haga una bonita guitarra como esta, chequen la información en la descripción del video ahí abajo. Escríbanle, está súper cómoda esta guitarra, está muy ligera y pues nada, espero que les haya gustado cómo suena la pastilla, cómo suena la guitarra y nos vemos la próxima semana con más contenido. Adiós. 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 Adiós.